Aquí están ya las suizas para su rutina, Sarah Amrain y Stephanie Just, dueto representante de Suiza. ¿Dónde traficarán? ¿En el lago Zürich? Un poco frío, ¿no? Yo creo que más bien, y un poco sucio ya, yo creo que más bien practican esto en una alberca que tenga las mismas dimensiones como aquí que estamos viendo una alberca que fue construida específicamente, es una alberca temporal en el Estadio Pietrangeli, es un estadio de tenis en el que se lleva a cabo el Abierto de Roma y ahorita es una alberca específica para lo que son los eventos de Nado Sincronizado. Nado Sincronizado 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 verán a lo largo de esta transmisión movimientos